de personas que muchas veces están en el clóset y que no quieren admitir lo que ellos son. Hola, ¿qué tal amigos de El Capitalino? Soy Ginny García y en esta ocasión me encuentro en la conferencia de prensa para conocer a los artistas que se presentarán el día de la marcha gay el próximo 24 de junio. Para el cartel de este año se decidió que Madonna fuera el ícono central y se encuentra rodeada de otras grandes figuras como Chabela Vargas, Juan Gabriel y Frida Calvo. Nuestra lucha es común, estuvimos antes, estamos hoy y estaremos siempre unidos para luchar contra la homofobia y transfobia. Queremos reconocer el trabajo de todas las personas LGBTI con más. Por lo tanto queremos ofrecerle nuestro trabajo para el 24 de junio del 2023. Vivamos el Prime para más legendario de todos los tiempos. Invitamos a todas las personas a asistir y manifestarse de forma pacífica y festiva. Todas las expresiones de la diversidad. La flecha de la discriminación hiere a una Madonna, ícono de las libertades sexuales, crucificada por los estigmas sociales, en semejanza al calvario cotidiano que enfrentan las personas LGBTIQ+, en todo el mundo. Son ya varias generaciones de personas LGBTIQ+, que se sienten receptivos al mensaje de la reina del pop. Luchar contra el sistema establecido y triunfar ante las adversidades. Finalmente Laura Bozzo fue una de las madrinas que presentó este cartel, así que mostró todo su apoyo para la comunidad LGBTIQ+. Además arremetió en contra de los cristianos que critican a esta comunidad. Que hay gente ignorante, que no sabe interpretar la Biblia, que hay gente mezquina, que saca conclusiones total y completamente equivocadas. Yo soy cristiana, creo en Jesús, creo en la Virgen y sé que los aman a cada uno de ustedes. Las diferencias no son bajo ningún punto permitidas en la iglesia. Yo creo que es más de personas ignorantes, de personas mezquinas, de personas recunantes, aquellas que hacen este tipo de discriminación, de personas que muchas veces están en el clóset y que no quieren admitir lo que ellos son. Así que ya lo saben amigos, el capitalino no se pueden perder la oportunidad de ir a la marcha por el Orgullo Gay y también de ver a todos estos artistas en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Ay pendeja, Zócalo Capitalino, mi amor. ¿Tres? Soy yo, soy yo, soy yo. Así que ya lo saben amigos, el capitalino no se pueden perder la oportunidad de ver a todos estos artistas en el Zócalo Capitalino el próximo 24 de junio en la marcha del Orgullo Gay. Soy Jenny García y no olviden seguirnos en todas nuestras redes como robamikiscapitalino. Hasta la próxima. ¡Gracias!